¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? Si ciudadanas de estos países tuviéramos como oportunidades ir cerrando la brecha entre tanta pobreza, entre esa inequidad social existente y por supuesto que dentro de esos objetivos una prioridad era las mujeres, las mujeres indígenas, ciertos sectores de la sociedad que son los más afectados. Sin embargo podemos decir hoy por hoy que en Guatemala pues estamos muy lejos de poder llegar digamos a esas metas del milenio. Hoy por hoy en Guatemala las mujeres siguen muriendo por enfermedades curables igual que nuestros niños. Hoy por hoy en Guatemala siguen muriendo mujeres al dar a luz un niño, cosa que ya no debería de pasar a estas alturas digamos de la humanidad. Sin embargo hoy por hoy tenemos todavía esa realidad en este país. Este creo que uno de los objetivos era también digamos darle los mecanismos a la mujer que le permitieran salir porque se habla pues de que la pobreza en nuestros países tiene un rostro femenino, tiene un rostro de niñez y eso se quería superar. Sin embargo hoy por hoy digamos tenemos áreas del país en donde nuestros niños están muriendo de hambre, incluso aquí en la ciudad capital hay niños que están muriendo de hambre. Eso implica digamos que programas como los nuestros que están orientados a atender el tema de violencia tenga a la par que implementar programas que también digamos den algunos mecanismos de sobrevivencia a las mujeres y den también algunos mecanismos de ver elementos como de salud, como de nutrición para los niños que también han sido víctimas de la violencia. Entonces estamos muy lejos de eso. Creo que en general digamos se puede decir que en Guatemala los avances que hemos tenido ha sido más que todo a que hoy por hoy digamos hay más mujeres y más ciudadanas y ciudadanos que se animan a denunciar, que se animan a alzar la voz, que hoy por hoy que hoy por hoy hay de alguna forma pues niveles digamos de participación ciudadana que nos permiten por lo menos ir a votar, pero que todavía no nos permiten llegar a decir bueno vamos a ocupar un cargo público, vamos a tener una cota de poder en esta sociedad para poder empezar a transformarla. transformarla, este todavía estamos muy lejos de eso.